Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar dialogando hoy con el doctor Luis Felipe Espinosa de Conciencia Bio. Vamos a hablar sobre su obra, magna obra, el libro, la guía, psique, cerebro, órgano. Bienvenidos. Gracias a todos los que nos están acompañando. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien, muy bien, por aquí, contento, celebrando aquí. Y no pude estar, desafortunadamente, cuando se hizo la gran celebración. Y también hubo luego la contraparte de Argentina. Y pues agradecido contigo, con la oportunidad de poder charlar este ratito. No, pues al contrario, Fran, yo muchísimas gracias a ti también por lo convocamos juntos de alguna manera. Y pues siempre, siempre contento de verte, de compartir aquí con todos los que nos escuchan. Saludos a todos, sigue conectando mucha gente. Hace tiempo que, bueno, al menos yo hace tiempo que no hacía un live. Y, bueno, quizás, quizás empiece otra ronda como de actividad, ¿no? Para seguir compartiendo y aprendiendo y avanzando con todo esto, con todo este mundo que hemos generado de difusión, de enseñanza, de divulgación. Pues de todo lo que tiene que ver con el mundo de las cinco leyes biológicas, de los descubrimientos del Dr. Hammer. Y obviamente, pues, lo que sabemos y que vamos a platicar el día de hoy también, con relación a lo que la mayoría buscamos, ¿no? De alguna manera, que es el tema terapéutico. No solo desde el que lo recibe, sino desde el que lo da. Y realmente también empezamos a comprender, y creo que aquí vamos a tener una charla muy linda, porque empezamos a comprender que, muy similar a lo que tú ahora enseñas también en tu diplomado, que ya más adelante nos vamos a platicar un poquito, seguro. Estas conexiones que ves entre el estilo, el estilo que desarrolló el Dr. Hammer, de alguna manera, ¿no? Con lo que fue descubriendo, ¿no? Y cómo lo intentaba aplicar. Y con lo que es toda una escuela, ¿no? Una de las más importantes, ¿no? Que es toda la escuela ericksoniana, ¿no? De Milton Erickson. Que sabemos que Milton Erickson ha sido uno de los grandes terapeutas, ¿no? Que abrió muchísimas ramas, ¿no? Que después se fueron desarrollando, incluso algunas de forma separada, ¿no? Pero que comparten muchos principios. Y entre ellos está que, así como en el proceso de trance hipnótico, realmente las dos personas están en una conexión de comunicación. Podemos decir que en la relación terapéutica, usando el modelo de las cinco leyes biológicas, acontece algo similar, ¿no? Se equilibran las, la comunicación. Y se puede incluso decir que si yo no he estado en el lugar del paciente o del consultante, vamos a llamarlo mejor consultante, es difícil hacer cierto tipo de comunicación y de intervención y de ayuda terapéutica, ¿no? Entonces, es digamos que un círculo, ¿no? Que se retroalimenta. Y bueno, yo quería empezar con eso, Franjo. Me parece fantástico. Y algo que para mí es, y posiblemente hablen en nombre también de otros que estamos en este camino de querer difundir, divulgar, tal vez en un futuro pues sumarnos a este sendero que abriste, ¿no? De aportar literatura. La obra del doctor Espinosa, de 630 páginas, ¿no? Es como también un hito en la literatura en lengua española o castellana porque no teníamos una fuente así muy seria, muy fidedigna de referencia como para citar, ¿no? Y esta publicación inaugura que quienes estamos en esta visión, en este camino y a su vez como propósito de vida, podamos ya referenciar, citar un Espinosa 2000, 2022, ¿no? Gracias. Bueno, sí, Franjo, efectivamente. Tú sabes, porque me has seguido, hemos llevado una amistad ya de ahora sí varios años desde que nos conocimos, y tú sabes que, bueno, que este libro, ¿no?, que tenemos nosotros, pues es de alguna manera muchas cosas, ¿no?, pero una de las cosas que yo siempre te compartí, ¿no?, que, y tú también eres una inquietud que siempre has tenido, ¿no?, que es tener una base, ¿no?, más homogénea de información, que hablemos un lenguaje similar, ¿no?, o prácticamente el mismo, porque el cambio, así como decimos, ¿no?, que las palabras crean realidades, ¿no?, entonces las palabras a veces tienen que ser muy precisas, o lo más precisas, ¿no?, que las queremos usar, el contexto en el que la queremos usar, el significado que le estamos tratando de dar, y creo que en las cinco leyes biológicas coincidimos que es súper importante tener conceptos unificados, ¿no?, similares, porque, de hecho, por la propia historia, ¿no?, de cómo se desarrolló todo este tema de lo que llamábamos la nueva medicina, ¿no?, cuando la conocimos con el Dr. Hammer, todo lo que se desarrolló en torno a los descubrimientos del Dr. Hammer, pues ha sido de alguna manera, como decimos, un estira y afloja, ¿no?, y también al mismo tiempo la particularidad de que los textos del Dr. Hammer, pues originalmente se publicaban en alemán, pero había traducciones, y también habíamos muchos entusiastas, yo también tengo que decir que fui uno de ellos, que queríamos hacer este conocimiento, este cuerpo, ¿no?, de descubrimientos, queríamos hacer que la gente lo conociera, ¿no?, que se divulgara, que se difundiera, ¿no?, y yo fui uno de los que ha habido, ¿no?, entusiastas, ¿no?, igual que muchos otros antes que yo, antes de mí, por ejemplo, Marco Pfister, ¿no?, que es un profesor también mío, que hizo por años muchas traducciones, ¿no?, de los textos de Hammer a la lengua italiana, ¿no?, y de ahí se fue haciendo a otros idiomas, ¿no?, Caroline Markolin, que hizo la primera traducción hacia el inglés, ¿no?, ya formal del libro del Dr. Hammer. Entonces, textos que tradujo Itziar, Itziar también otra amiga maestra, al castellano, al español, y entonces, digamos que toda esa historia, ¿no?, hizo que de alguna manera no tuviéramos un lenguaje tan, a veces, tan el mismo, ¿no?, tan homogéneo, ¿no?, y creo que también con las corrientes que se desarrollaron, ¿no?, otras corrientes, ¿no?, de personas que, pues, tomaron estos descubrimientos y los llevaron como a otros contextos, los desenvolvieron de otra manera, se fue perdiendo, se fue desvirtuando un poco, ¿no?, el sentido de las palabras, los significados. Entonces, desde ese punto de vista, pues, había un caos, ¿no? Todavía. Todavía, todavía. Un poco. Y, bueno, pues, sí, eso es. Entonces, este libro, bueno, que un poco es el pretexto, ¿no?, del día de hoy, de nuestra charla, en nuestro live, pues, es un intento de dejar como una base más homogénea en el lenguaje, en los términos, al menos para el español, que ya es una de las, bueno, siempre ha sido una de las lenguas más, de los idiomas más grandes que se hablan en el mundo, y creo que vale la pena tener una serie de textos, una serie de referencias que puedan ser, pues, ya compartidas con una misma línea, ¿no? Sí, 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 sí. Y algo también importante es que nos brinda un mapa ya como muy bien más fácil a nivel de búsqueda, de poder entender esto que a veces es difícil que las personas que nos se aproximan comprendan, ¿no?, porque a mí me ha tocado a veces hablar un poco cuando me preguntan sobre los descubrimientos del Dr. Hammer, y no siempre es fácil comunicar y que la otra persona entienda que no estamos ante un tipo de, o sea, que lo que descubre el Dr. Hammer es algo muy profundo a nivel de que es algo que se repite en muchos, hasta el momento, el concepto que se ha discutido, se puede discutir también desde filosofía de la ciencia entrando en temas más profundos, ¿no?, que es un conocimiento que es diferente a otros modelos de terapia, porque muchos modelos de terapia tienen su propia explicación también de los síntomas, de los procesos, de las enfermedades, pero ninguno había sido tan fino, tan preciso, y que pudiéramos ver que se cumple en los casos que vamos viendo, los casos que están documentados en la literatura del Dr. Hammer, los casos que podemos vivir en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, casos que podemos ver de nuestros familiares, personas que vienen al consultorio, o incluso en contextos cotidianos, ¿no?, que el nivel de precisión, exactitud, y cuando tenemos un modelo que con un nivel tan alto de precisión, cuanto más alto es ese nivel, más acercado está a ese concepto que en ciencias incluso a veces dicen que es imposible, ¿no?, que es tener una comprensión absoluta de la realidad. Claro que todavía quedan detalles, pero es un modelo que se aproxima muchísimo más que otros modelos de concepción del propio organismo que hay, ¿no? Correcto, correcto. Y eso que dices es bien importante porque cada tipo de medicina, vamos a llamarle, ¿no?, y recordándole a la gente, bueno, a todos los que nos escuchan que la medicina es una creación humana, ¿no?, es una actividad humana. No existe una medicina en el mundo natural, vaya, siendo muy estrictos, o sea, yo lo bromeaba a veces en los cursos o en los talleres, ¿no?, no vemos en el mundo natural alguien que, excepto el ser humano, ¿no?, que diga, yo tengo conocimiento, poder sobre la naturaleza, manipulándolo, y quiero ayudar a otros a sanar, ¿no?, a salir de problemas, ¿no? Y pongo mi chiringuito, dirían los españoles, ¿no?, pongo mi changarro, mi pequeño portal ahí, ¿no?, y espero que venga la gente y yo la revise y le hago una intervención. O sea, eso es, lo puse un poco caricaturesco, pero esa visión que tenemos de la medicina, de una actividad humana, pues tenemos que tenerla clara, ¿no? Los organismos tienen un, mantienen un equilibrio, una hemestasis de forma natural en su entorno, cuando están bien adaptados. El ser humano está tan diversificado en sus adaptaciones en todas las partes del mundo donde se asentó, que pues que se ha desarrollado distintas homeostasis, vamos a llamarle, ¿no? Y cuando éstas se alteran, por, ahora sabemos, por situaciones de estrés, imprevistos, shocks biológicos, como llamará el Dr. Hammer, pues echamos a andar una serie de recursos adaptativos, ¿no?, que ya sabemos gracias al Dr. Hammer que cuando abusamos de estos recursos, cuando no son suficientes, cuando los viciamos, ¿no?, usándolos demasiado, en exceso, o no tenemos, no encontramos salidas óptimas de esas situaciones, sea a nivel real o a nivel, para el ser humano, de segundo orden, ¿no?, a nivel mental. Pues estos mecanismos entran y salen, entran y salen, y eso es lo que va generando una serie de cambios que la medicina, sin saber todo esto, la medicina convencional que conocemos, y muchas otras medicinas también, debo decirlo, pues comenzaron a describir cada uno en su propio lenguaje estos resultados, estas consecuencias de haber activado esas estrategias, que no sabíamos que eran estrategias, y se hicieron una bola de catálogos, ¿no?, de enfermedades, y pues la medicina tradicional china las describe de una manera, en un lenguaje, con una lógica, la medicina convencional desde otra, ¿no?, la medicina ayurvédica desde otra, y en fin, pero esto que dices es bien importante porque efectivamente tenemos, tenemos con los descubrimientos del Dr. Hammer, un mapa muy preciso, aproximativo, porque como es cierto, en ciencia no tenemos nunca una verdad absoluta al 100%, es un modelo aproximativo, que está en un lenguaje biológico universal, y eso es lo que le da, en mi opinión, la mayor fuerza de que cualquier persona, en cualquier parte del mundo puede observar exactamente lo mismo, en las mismas condiciones, que es uno de los pilares de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos el mismo lenguaje y aplicamos estas observaciones desde el mismo lugar, vamos a observar exactamente lo mismo, o algo muy, muy, muy similar. Entonces, digamos que es como darnos una serie de coordenadas, ¿no?, que todos podemos saber, como tú siempre decías, el GPS, ¿no? Y gracias a ese GPS, ¿no?, podemos orientarnos rápidamente y a partir de ahí construir desde otro lugar una actividad terapéutica, entendida como de ayuda. Sea médica, como la entendemos convencionalmente, o psicoterapéutica, o de otro tipo, pero entendido como generar un cambio que aproxime a la persona mayor equilibrio en su propia neustasis, que es lo que relacionamos con salud, ¿no? Yo le diría un poco así. Sí, de hecho, es aventurado decirlo, ¿no?, porque, pero creo que es fiel a la obra del Dr. Hammer. Yo creo que actualmente podríamos decir que es el modelo más preciso que se tiene de las relaciones entre la mente, el cuerpo, el cerebro, la conducta, y lo que acontece en nuestro entorno externo y interno, porque también vivimos en un medio interno formado por nuestra psique, ¿no? Y como también es un modelo muy completo y a veces es muy difícil, no sé cómo, si tú hayas tenido ocasión, como transmitir esa, en pocas palabras, ese nivel de precisión que hay, porque a veces uno hablando, pues aunque yo lleve cierto tiempo ya, ¿no?, la persona que escucha muchas veces nos mete en la misma categoría de, ah, bueno, entonces uno, en una categoría más dentro de modelos, de lo que se considera alternativo y es complicado a veces comentar de manera simple, de sencilla, como estamos ante algo que a nivel epistemológico, a nivel de conocer, la epistemología es el estudio, el saber por qué sé lo que sé y el justificar de dónde viene el conocimiento, si el conocimiento es débil o robusto, estamos ante una concepción del ser humano que hasta el momento no ha habido ninguna que tenga un nivel parecido de exactitud y precisión, ¿no? Correcto, yo también coincido totalmente y sí, yo creo que seguimos, seguimos aprendiendo a utilizarlo, ¿no? Y ahora que decías esto me vino un poco también la precisión de las palabras que utilizamos al comunicarnos genera efectos distintos, ¿no?, entendido en nuestra pragmática de la comunicación, o sea, no solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos, en qué contexto, y todo eso tiene un efecto sobre la comunicación, que es teóricamente, al menos podemos decir que entre dos canales, ¿no? y desde ese punto de vista, las cinco leyes biológicas, cuando las transmitimos, cuando hablamos de ellas, por eso es importante concentrarse y cuidar las palabras que utilizamos. Uno de los grandes desafíos que tenemos cuando aprendemos este modelo y lo enseñamos, lo transmitimos o lo utilizamos como parte de nuestra, 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 ¿cómo decirlo?, grupo de herramientas, ¿no?, conocimientos, de referencia, es justo usar un lenguaje por lo pronto y yo diría un lenguaje no violento, no violento en el sentido de no de tratar de evitar que con las palabras o con cómo decimos las palabras o las cosas despertemos respuestas de estrés o de alerta en la otra persona, que sabemos que eso es justo como se generan los procesos. Sí, y para decir muy breve, también la importancia de ya brincar ese mood, ese modo en el que creo que algunas veces hemos estado algunos de evangelizador, ¿no?, de predicar al otro y que es como inquisitivo a veces, ¿no?, y que sea lo que sea que se expanda, difunda, explique en ese modo, pues aunque sea algo bueno, maravilloso, pues genera un rechazo muy probable de ese rechazo, ¿no? Y a propósito de esto, justamente, creo que podemos ir entrando como a él, porque estamos hablando de cosas quizá muy interesantes para nosotros, igual para los que nos están escuchando, pero hicimos como un, bueno, como un título, ¿no?, de esta charla para hablar de algunas cositas, ¿no?, más puntuales quizá que a muchos les puede interesar y por lo pronto con relación al cómo hablamos, el cómo transmitimos, justo una de las cosas que hacemos inicialmente por entusiasmo es justo querer enseñar esto a todo mundo, ¿no?, que todo mundo se beneficie, ¿no? Creo que yo soy muy como, yo pienso muy similar a algo que escuché hace mucho de Gabor Maté, ¿no?, este médico canadiense muy famoso, que ahora afortunadamente, como digo, se ha puesto de moda porque está haciendo un trabajo muy bueno desde hace años y ahora le están dando su, como que le está llegando su tiempo, es uno de tantos médicos que lleva años trabajando con otras formas, con otras maneras de trabajar la salud, ¿no?, y él decía, entre otras cosas, que la naturaleza del ser humano no es ni agresiva ni violenta, o sea, ni de guerra, ¿no?, y esto no está basado nada más en, así nada más, sino con cuestiones antropológicas, sociológicas y psicológicas, ¿no?, entonces, esta imagen que nos han vendido de que el ser humano es violento por naturaleza y así, realmente es bastante cuestionable, ¿no?, con la evidencia de lo que hay ahí, ¿no?, entonces, así, un poquito con este, con este tono, muchas veces queremos nosotros, porque yo creo que la naturaleza del ser humano no es mala, sino al contrario, quieres estar bien y quieres que otros de tu especie estén mejor también, entonces, muchas veces los que tenemos ese impulso, ese espíritu, ¿no?, pues, cuando conocemos esto y lo podemos verificar y tenemos los beneficios, decimos, ¡guau!, vamos a enseñar esto, el mundo tiene que saber esto, ¿no?, y creo que al doctor Hammer le pasó, finalmente descubrió esto y seguro fue la primera persona que le pasó esta cosa, ¿no?, y bueno, lo que sabemos, no es fácil transmitir estos conocimientos y hoy día, yo diría, yo creo que coincidimos que es a través de lo práctico, de lo experiencial, vamos a decirlo, que las personas podemos hacer un insight, una introspección, una epifanía, una experiencia emocional correctiva, hay muchas formas de llamarle a este mismo fenómeno, pero una eureka, ¿no?, cuando comprendes en carne propia, ¿no?, y no es solamente mental, sino un proceso completo integrado del cuerpo, con sensaciones, entonces, hoy día, ¿no?, vamos a decir que una de las mejores formas conocidas ya de, y que se comparte con otros conocimientos, obviamente, pero aquí es muy, muy importante, es cómo usamos este conocimiento para ayudar a otros a experimentar algo diferente, sentirlo diferente, y para eso, bueno, hay muchas maneras, ¿no?, hay muchos métodos, muchas herramientas, muchos modelos terapéuticos de comunicación, en fin, es un universo, ¿no?, bellísimo, pero el que la persona puede experimentar algo distinto es el punto es el punto de cambio, y eso tiene que ver con el título de nuestra charla, ¿no?, es el punto de cambio normalmente, y ahí ya la teoría puede entrar más fácil, ¿no?, o puede descubrirse con otra mirada que hace más fácil su comprensión. Sí, y escuchándote, pues, inevitablemente, me acordé de las primeras veces que me tocó escuchar directamente de ti, y también del maestro Raúl Platas, la distinción entre lo que es un modelo diagnóstico y un modelo de intervención, y lo mucho que me costó a mí entender eso, ¿no?, y yo pensaba que saber Hammer era suficiente, que no era necesario estudiar modelos de intervención, ¿no?, y hasta que me acerqué un poco al coaching, hasta que me acerqué un poco a, tomé una formación así anecdótica, nada así extraordinario, y al estudiar y leer Ericsson, al escucharte a ti también, que te aventuraste a entrar en el modelo también estratégico de terapia breve y otros tantos modelos como las constelaciones, como familiares, como cualquier, hay, ahí uno también me tocó entender que uno como al ponerse al servicio de los demás, este conocimiento es muy útil y muy válido, pero a veces hay recursos dentro de ese baile o interactivo entre la persona que atiende, contiene y que tiene que acompañar, hay herramientas, recursos, formas de conducir esa interacción que pueden no ser visibles, pero que estudiándolas e incorporándolas, lejos de romper o quitarle valor al legado del Dr. Hammer, podemos impulsarlo y eso es algo que creo que también a veces es difícil entender, hablo por mí mismo, tardé algunos años en entenderlo y formo parte también de una parte del libro, del capítulo que está enfocado, ¿no? Creo que es de la página 148 a la 159 que es sobre la intervención, ¿no? Ajá. Sí, y aquí hay algo bien importante, Franju, porque esta aparente distinción entre modelo diagnóstico y modelo terapéutico tampoco es tan, o sea, es un buen principio, pero con el conocimiento de las cinco leyes tenemos un problema, ¿no? Y es que no se puede comprender sin cambiar. Entonces, yo siempre he insistido en ese punto, ¿no? En las clases, en los talleres y a veces con los pacientes, ¿no? Con los consultantes. Cuando comprendes algo, normalmente se siente diferente. Es una cosa difícil de describir. Entonces, y aquí hay algo que quiero hacer muy explícito. Muchas veces es el solo ir comprendiendo de qué se trata el modelo de Hammer, que aparentemente es diagnóstico. El solo irlo empezando a entender ya no se empieza a mover. Claro. Y eso ya es terapéutico de alguna manera, ¿me entiendes? No es un proceso controlado, ¿no? En el sentido, ni es un proceso diseñado, ¿no? Como podría ser una intervención explícita de hipnosis, ¿no? O sea, no es algo directamente controlado, ¿no? O con esa intención. Es algo que surge de forma espontánea, ¿no? Entonces, eso ya nos ayuda un montón, ¿no? Pero también al mismo tiempo sabemos que no me puedo quedar solo con eso. Necesito llevarlo al campo de acción, al campo de toma de decisiones, de cambio de entorno, de cambio de mi relación con los estresores o los detonantes. O sea, ahí ya se abre una serie, un abanico, ¿no? De posibilidades enorme. Pero es cierto y también ahí ha habido una mala comprensión, yo creo, una comprensión quizá no correcta con relación a que hay gente que definitivamente solamente enterarse de cómo funciona su problema le es suficiente para hacer un cambio. Es real. Pero eso depende de la propia persona y sus recursos internos y externos, en fin. Pero hay gente que sabiendo de qué se trata su problema tiene todavía que hacer cosas. Y puedo meter un tercer grupo, ¿no? O sea, los que solamente de saber de qué se trata ya pueden hacer cambios, ¿no? Los que de solo saberlo ya empiezan a cambiar pero necesitan hacer más cosas. Y yo me tenía un tercer grupo y este es el de más cuidado que es cuando parece contigo producente. El saber pareciera que encierra más a la persona en sus mecanismos adaptativos viciados y no permite el cambio incluso se entorpece o empeora, ¿no? Entonces también yo quizás en el futuro y va a quedar aquí registrado pero yo pienso que valdría la pena siempre en las aproximaciones terapéuticas de las escuelas que tenemos siempre hacer mención a estos tres grupos porque cada uno requiere algo totalmente distinto, es lógico que en la terapia los que ayudamos a otros esto está inconscientemente lo traemos puesto, ¿no? Que inconscientemente te das cuenta en tu hacer con tu experiencia hay personas que con solo enterarse ya ya empiezan a dar una serie de cambios positivos tremendos, ¿no? Pero te das cuenta de otro grupo que es el que se entera y dice qué bien, me encanta pero no sé cómo cambiar, ¿no? Y ahí es donde pues nosotros quizás tenemos ciertas herramientas cierta experiencia podemos empezar a construir con esa persona a través de objetivos a través de estrategias a través de ensayo-error como diría el doctor Nardone ¿no? En terapia breve pongo una variable ¿no? y veo cómo se comporta en este sistema de esta persona para generar un cambio positivo ¿no? construir algo nuevo ¿no? Y me sigo sobre esa línea ¿no? Creando objetivos con la persona reevaluándolos ¿no? Ahora y un tercer grupo ¿no? que es la realidad también ¿no? Donde el enterarse pareciera que pone más de cabeza las cosas más complejas ¿no? y ahí tenemos y ahí tenemos que hacer otro tipo de intervenciones otro tipo de aproximaciones ¿no? Y creo que aquí pues bueno da para mucho ¿no? Da para explorar muchas cosas pero como como sabemos Franjo afortunadamente hay tantas escuelas buenas ¿no? que tienen tantos recursos buenos que podemos aproximarnos irlas aprendiendo irlos experimentando y con el tiempo vamos haciéndonos nosotros como terapeutas pero también como pacientes como consultantes de una serie de recursos que podemos usar para estar mejor ¿no? Y creo que el coaching que tú estudiaste en algún punto también si bien no es terapéutico en el sentido como se entiende normalmente la terapia el coaching yo creo que una de las mejores descripciones del coaching es la que tiene que ver con liberar el mayor potencial que cada persona tiene para estar bien para ser mejor entonces desde ese punto de vista también se puede hacer un trabajo tremendo aunque no sea de salud como se entiende la terapia médica o la terapia psicológica pero que es una parte fundamental del bienestar de la persona y que sabemos que va a tener un reflejo positivo saludable sobre sus fisiologías sí sí totalmente de acuerdo y algo que también es que a mí me sorprendió mucho y también pues agradecerte ese guiño del libro hay un caso que me gustaría contar brevemente que está documentado en el libro del doctor Espinosa que a través de una serie de preguntas breves muy estratégicas y a través de esa pericia de ese entendimiento de ese a veces cuando tenemos este conocimiento si lo soltamos así de buenas a primeras no siempre es tomado de la mejor manera posible entonces el caso que me gustaría compartir del doctor Espinosa que a mí me marcó profundamente de hecho hice una redacción de ese caso porque me abrió como la mente a decir wow se pueden hacer cosas muy finas con esto se pueden hacer cosas muy refinadas estudiando modelos de intervención que ya son útiles funcionales y muy eficientes pero todavía conociendo Hammer se puede ir un poquito más profundo ¿no? y el caso es de una pareja que el doctor Luis Felipe estaba el doctor Espinosa estaba en una cena con amigos y se aproxima una amiga médico le pregunta oye mi hija tiene bronquitis crónica va viene el antibiótico no funciona ¿no? y este médico le pregunta le dice ¿tú nos podías dar alguna indicación o y en muy genera una especie de hueco o así o no de ¿por qué? ¿por qué piensas que yo te voy a hablar? ¿por qué yo si tú no? porque resulta que también era pediatra ¿no? entonces médico pediatra y su propia hija y hay ironías a veces y paradojas de la vida misma ¿no? y en ese primer movimiento o sea a mí lo que me fascina de eso y que es lo que me he estado enfocando y casi casi obsesionando ¿no? la pequeña secuencia de preguntas y de movimientos ¿cómo pueda generar un efecto ¿no? así como un truco de magia está formado por nada es aleatorio nada la atención se va hacia un lugar todas esas cositas pequeñas que ocurran si se estudian se pueden generar intervenciones mucho más de mayor impacto ¿no? entonces en esa pregunta le dice ¿por qué yo? ¿por qué piensas que yo? y ahí ya le contesta dice bueno pues sé que tú conoces una manera diferente de entender el cuerpo la vida ¿no? y justo en ese momento ya él ya toma un poco más de acción ¿no? porque también es bueno ese tira y afloja ¿no? yo creo que la persona se posicione un poco más ¿no? y es algo que también en Erickson los ericksonianos le llaman una desestabilización ¿no? para hacer una pregunta así y que la persona no se la espera y ahí ya genera un cierto enganche ¿no? y lo que el doctor Luis Felipe Espinosa le comenta a esa pareja le dice ustedes de casualidad tienen confrontaciones discuten delante de su hija y y se sienten de nuevo sorprendidos y se miran y seguramente se sintieron pues evidenciados señor así trucos como acto también decir yo también tengo pareja todas las parejas tienen algún que otro tema y de vez en cuando es natural es sano no son malos padres ni malos esposos como bajándole y la otra pregunta así súper clave ¿no? ¿estarían dispuestos a hacer algo diferente ¿no? por amor a su hija y para ver si y esa nueva pregunta pues también genera otra desestabilización y otra espérate a ver ¿de qué se trata esto? y toda esta secuencia ayuda a que lo que sea que se vaya a decir tenga más efecto porque a veces cuando somos hammerianos y no más como nos llamamos hammer aventamos el hammer que sabemos así y es como pierde valor a veces porque tenemos que generar un poco de esa expectación de ese tira y afloja porque se recibe de mejor manera los ericcioneros a eso le llaman también envolver para regalo ¿no? y y bueno retomando el caso les hace una prescripción que es conocida también que es se conoce también como prescripción del síntoma ¿no? bueno pues discutan discutan todo lo que quieran pero háganlo con una pequeña modificación háganlo pues que su hija no los vea desde hammer sabemos que las discusiones cualquier situación que estrese y las discusiones estresan a los jóvenes adolescentes niños niñas puede activar una parte de la corteza territorial que en función de ciertas condiciones que ya más avanzadas pueda afectar a laringe a bronquios y lo interesante fue que les prescribió que cuando detectaran uno de los dos que la que estaba a punto de arrancar una discusión que hicieran una señal que se pusieran de acuerdo en hacer una señal y que los dos se comprometieran a respetar esa señal para discutir en otro momento en su habitación ya que la hija ya que su hija estuviera dormida y lo interesante es como este caso ilustra como saber Hammer se puede hacer se puede prescribir de manera muy muy fina pero a veces no es suficiente nomás llegar y decirle Hammer y tampoco es suficiente decirle a unos padres que dejen de discutir a veces hay que inventar porque a lo mejor si el doctor Spineosa les hubiera dicho ah dejen de discutir pues muchas cuantas parejas se han intentado dejar de discutir y no lo logran y siguen discutiendo entonces todas esas pericias todo ese conocimiento estratégico pragmático y del conocer a través del poner en práctica y de entender también algo interesante el doctor Erickson que pone de manifiestos lo paradójico que es el ser humano nos permiten llevar este conocimiento de de Hammer a un nivel que a mí lo que me sorprendió de este caso que lo califico así como de un nivel especial porque es un caso que no pasa por consultorio la terapia breve es considerada de una a diez sesiones pero este caso no llega a la sesión es pre sesión sí y pues es un caso pues también que no es dentro de un contexto terapéutico y Erickson también tenía intervenciones de resolver casos complicados crónicos y a veces fuera del consultorio y en intervenciones mínimas de máximo de máxima eficacia y es pues no se puede no citar la palabra eficiencia que es conseguir el máximo de resultados con el mínimo de recursos y este caso es uno que para mí eleva el nivel de precisión y de eficacia y para que el doctor Espinosa hiciera esta intervención claro que tiene que saber Hammer pero tiene que saber otras cosas ¿verdad? o me equivoco No, claro totalmente sí digamos que que las cinco leyes biológicas nos dan esa precisión de la que hablamos con relación a qué estamos tocando qué está en juego ¿no? qué está en juego me refiero a qué programas qué respuestas qué percepciones ¿no? obviamente y aquí yo también insistiría está interesante porque uno de los descubrimientos del doctor más maravillosos que tiene es todo esto todo este subsistema de los programas territoriales ¿no? como les llamó él y son en mi opinión ¿no? y lo sostengo ¿no? son para mí los programas de territorio son la puerta inicial que se abre para comprender las cosas desde una perspectiva más amplia como decimos ahora porque el término ya existe sistémica ¿no? porque una familia es un sistema ¿no? en este caso de este ejemplo pues están los dos padres y la y la nena ¿no? la niña que es como la el el olón mínimo ¿no? o sea cada hijo con respecto a sus padres forma un olón ¿no? este concepto de la terapia familiar ¿no? y es una unidad una triada ¿no? y y hay un orden ahí ¿no? y hay una serie de condicionantes biológicas ¿no? donde los padres sostienen y protegen a la cría ¿no? y en la biología en los animales en vida libre funciona de forma perfecta porque no hay cultura no hay no hay creencias ¿no? no hay condicionamientos culturales entonces los padres siempre están alineados a a proteger al olón ¿no? a estos al al grupo que es mínimo ¿no? es estos tres estos tres elementos ¿no? pero si lo vemos y estoy hablando del sistémico pero estoy hablando del territorio ¿no? es lo mismo a nivel biológico ¿no? pues esto tiene que sostenerse y se sostiene en la vida libre pero en el ser humano justo por las creencias por la cultura por los condicionamientos por todo lo que es el mundo humano mental vemos que es muy fácil que se desordene esta relación biológica que es pura y que es armónica ¿no? y cuando eso acontece los programas inmediatamente que se entran en juego son los territoriales ¿no? los que tienen que ver para los que conocen el mapa de las cinco leyes lo que tiene que ver con pues con el aparato respiratorio bronquios laringe coronarias estómago páncreas labiliar ¿no? vías urinarias entonces ya de entrada ¿no? saber con anticipación ¿no? con estudio con detalle que cuando está en juego un problema bronquial un problema laringe un problema de ciertas partes del estómago de ciertas partes de la labial de ciertas partes del páncreas de ciertas partes de la labial urinaria de la mucosa rectal ¿no? y otros que cuando ya sabes eso de antemano y se presenta una situación es como que rápidamente te ubicas ¿no? obviamente los procesos más los procesos más increíbles y eficientes y de máximo voy a usar las palabras de Raúl Platas de máximo desempeño de alto desempeño humano se dan de forma inconsciente cuando la persona empieza a conectar todos sus recursos y empiezan a fluir de una manera eficiente entonces yo todavía no he visto a ningún gran terapeuta gran maestro gran profesor profesora artista deportista ¿en qué coinciden cuando están en el máximo desempeño de su actividad? que lo hacen de forma inconsciente fluyendo con todos los recursos que están a su disponibilidad internos como tomando lo que el entorno les ofrece como estímulo y ahí se da el máximo desempeño si lo llevamos a la terapia pues vemos que eso comparten los grandes terapeutas y distintamente de los estilos cuando vamos a decir que se conectan se conectan en ese equilibrio entre lo interno y lo externo lo que están recibiendo del exterior con lo que están integrando el interior en ese punto es donde empiezan a fluir los máximos desempeños entonces por eso lo que sabemos de Milton Erickson como ejemplo de un gran terapeuta porque hay muchos más él mismo no podía decir lo que estaba haciendo ni por qué ni cómo él no podía describir formalmente lo que hacía pero sabía que le funcionaba y tenía su propio estilo cuando vino un desarrollo posterior de estudio de lo que hacía desde los que lo miraban de afuera quizás esto es lo que funciona comenzaron a hacer una reducción y una serie de quitarle como el estilo personal de Erickson y entender que había cosas muy concretas que podían ser la explicación de cómo está funcionando este alto desempeño y creo que hoy nos ayuda mucho saber estas cosas porque efectivamente cuando tú has estudiado una serie de cosas tenido experiencias has observado has verificado has ido un poco más en lo que enfocas tu atención y tu estudio eventualmente empieza a surgir este desempeño óptimo entre mejor tengas las herramientas ejercitadas entre más experiencia tengas entre más fluyas más posibilidades de hacer un buen desempeño a donde lo orientas que en este caso es la terapia y creo que tú lo que has estado haciendo ya de un tiempo para acá y tu diplomado es que ya es el tercer que año es ya el tercero la tercera edición la tercera edición sí y estás tratando de hacer algo un poco más explícito de cómo cómo se puede aprender a juntar una serie de elementos para hacer más eficaz más eficiente una intervención y yo celebro y aplaudo que hagas esto Franju porque estás vinculando y muchos lo estamos haciendo estos conocimientos tan potentes estas experiencias tan terapéuticas tan tremendas y vamos aprendiendo de ese proceso y ahí podemos ahí es donde surge la magia cuando decimos y creo que nos encontramos en el momento más más padre decimos los mexicanos más interesante con relación a esto más guay con relación a a que estamos explorando explorando esto si es importante señalar que y yo sí pondré el dedo en el renglón lo importante que es que no perdamos el piso que es muy fácil y que nos vayamos despacio bien con un marco ético eso es lo importante porque 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 estamos usando herramientas muy potentes muy estamos combinando conocimientos y generando nuevas áreas entonces nadie tiene la verdad absoluta ni toda la experiencia del planeta entonces siempre creo que es importante insistir en que tengamos un proceso de desarrollo interno de auto trabajo que que tomemos terapia que hagamos un proceso personal que va a la par yo al menos te doy mi testimonio te lo comparto creo que ya lo sabes los mejores terapeutas que yo he visto de los que sigo aprendiendo de los que algunos de ellos ya somos amigos aquí hay algunos vamos a mencionar pues la regla más que la excepción es que normalmente han pasado por tanto por experiencias de vida como por procesos de auto de autoconocimiento de de mejora interna y creo que ahí hay mucho que que hacer para mí el mejor camino de ser un mejor terapeuta es ser una mejor persona y no no lo digo en el sentido así como como que se podría escuchar a la ligera como con ego no así no lo digo en el sentido de que de que el desarrollo individual es muy importante y entre más le invertimos tiempo y energía a estar nosotros mejor más fácil podemos entender las cosas de las otras personas y hacer intervenciones realmente buenas y evitar los errores más típicos que son los que a veces hacen más sin darnos cuenta pueden hacer más daño entonces creo que ese es como como el como el como el quiz ¿no? aquí no sé Franjo ¿tú qué piensas? Sí, no totalmente de acuerdo y yo lo que lo que puedo compartir es que el estudiar el legado de estos dos genios que nos alegan dos maneras diferentes de ver el mundo pero muy complementarias una con la otra claro que me ha ayudado a mí en lo personal ¿no? y a veces en algunos momentos difíciles donde he tenido situaciones complicadas que no sabía y a veces he tenido insomnio ¿no? por temas que que acontecían y he encontrado la respuesta leyendo ¿no? me he pasado algunas épocas de ¿cómo resuelvo esto? pues no sé déjame me refugio en la biblioteca ¿no? y y ese mismo inconsciente a veces también hace una vez me pasó ¿no? que me meto a la biblioteca traigo insomnio agarro un libro de Erickson al azar y abro una página y era un caso sobre insomnio es gracioso eso ¿no? cuando 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 acontece ¿no? claro pareciera que la mente inconsciente es más es más grande de lo que podemos a veces entender pero nos trae grandes sorpresas ¿no? y esto que esto que comentas creo que es importante fuiste a la biblioteca interna ¿no? también también y bueno pues creo que se nos está yendo el tiempo Fran yo no sé quisiera yo resaltar algunos puntos si estás de acuerdo un poquito como para cerrar esta parte no sé con relación a bueno está el modelo de las cinco leyes biológicas algunos lo conocen otros no otros muy poco los invitamos a que se aproximen ¿sí? hay muchas formas de aproximarse a este conocimiento están nuestros sitios web ¿no? están nuestras redes sociales están nuestros facebook nuestro instagram está el libro que publiqué ¿no? que publicamos hace poquito que bueno es un libro para ya gente que tiene un poquito quizá más de conocimiento pero por ejemplo hay en nuestro sitio web y en muchos otros hay información básica esencial para gente que quiere ir como de de a poco ¿no? hay unos videitos de Ingmar Markwart este chico alemán que son muy útiles ¿no? en menos de una hora te te da como una primera ¿no? como aproximación ¿no? muy sencilla y bueno hay muchas hay muchas maneras ¿no? también tenemos talleres cursos hoy día mucha gente podemos decir que está afortunadamente expandiendo esto y bueno ahí tenemos oportunidad de aproximarnos ¿no? tu diplomado ya es para gente que está enfocada a la terapia sin duda ¿no? principalmente ¿no? porque por toda esta parte que explicas sí y también es abierto al público en general ha habido personas que no han sino son terapeutas que se han aproximado y lo han cruzado y aprenden también del autoconocimiento y también cómo poder relacionarse de mejor manera con las personas que están alrededor familia cualquier otro contexto ¿no? y hay como esa parte también que en la que profundizo ¿no? es el concepto naturalista que hay muchas formas de definir eso y por eso es el segundo término del modelo que estoy desarrollando que forma parte obviamente de confiar en el potencial interno nuestro pero también confiar en eso que comentaste ¿no? de que podamos estar en el inside en el aquí y en el ahora no solamente como terapeutas sino en nuestra vida en nuestro día a día ¿no? y cómo el conectar con eso es algo que no tiene por qué estar peleado pero es algo diferente de trabajar con protocolos que no tengo nada en contra de los protocolos pero Erickson una de las cosas que hacía era individualizar la terapia y a veces algunos modelos caen en algo parecido a lo que ha caído la medicina alópata de no ver a individuos ver enfermedades y de meter protocolos que que al principio nos pueden servir como para agarrar confianza y esta parte esta competencia ericksoniana la naturalista nos puede ayudar a también confiar más en el aquí y en el ahora estar en estos momentos de lucidez y poder individualizar nuestra escucha y adentrarnos a una forma de conocernos a nosotros mismos en diferentes ámbitos no solamente terapéutico en el que también hay esta misma danza porque en cuantos contextos estamos en los que uno habla el otro escucha y se vuelve a dar correcto un paralelismo así así es y si el pretexto puede ser aprender sobre modelos terapéuticos para conocerse no necesariamente es porque yo de terapia o haga terapia pero el aproximarse estas lecturas a estos talleres a estas escuelas a estas metodologías pues tiene una oportunidad producimos un cambio interno tremendo y de abrirnos nuevas puertas pues yo resaltaría eso Franju que la gente nos escucha que se aproxime a las terapias a conocer sobre las terapias estratégicas las terapias las terapias ericksonianas y la hipnosis naturalista que era donde entraría la hipnosis ericksoniana por supuesto que están los modelos de programación neurolingüística y otras otras herramientas yo hoy día veo también por ejemplo el trabajo sistémico las constelaciones familiares con gente con experiencia con buena escuela con buen trabajo se pueden hacer cosas tremendas también y bueno creo que eso es bien bien importante bueno si nos quieres no sé compartir dónde dónde obtener información sobre tu diplomado Franju si no muchas gracias en mi perfil de redes tanto más en instagram mi perfil es franjuserra 5 lb y ahí pueden quienes estén interesados inscribirse en una clase magistral va a haber una este sábado y otro el próximo hay un tantito de premio quienes acudan a la primera entonces ahí pueden tener un poco más de información sobre esa clase magistral sobre el diplomado mencionar que va a estar el doctor Luis Felipe Espinosa como docente invitado que nos ha acompañado en las ediciones anteriores también con una clase magistral y la de este año va a ser sobre la posición el cambio terapéutico de la posición terapéutica desde las cinco leyes biológicas agradecerte mucho la oportunidad también de estar aquí compartiendo conversando y esperemos quienes nos están escuchando quienes nos acompañan en esta aventura de crecimiento personal y colectivo porque nosotros también aprendemos mucho a través de las interacciones que tenemos con quienes nos acompañan pues agradecerles a todos los que nos han acompañado quienes van a ver también este video en diferido y mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros y miembros también de la tribu de la tribu 5LV Sí, muchísimas gracias gracias a todos los que se conectaron no los pudimos enviar saludos personalizados pero bueno vimos que se conectaron y estamos encantados de escucharlos de verlos aquí pues estén atentos al diplomado ¿cuándo empieza para en YouTube diplomado? Empieza en marzo el sábado 11 de marzo es viernes perdón viernes 10 y 11 es el primer fin de semana y son dos fines de semana al mes uno de viernes y sábado y otro de sábado y domingo siempre teniendo uno intercalado suele ser el segundo y el cuarto fin de semana de cada mes de marzo hasta agosto Sí, además tienes un profesorado muy variado y muy bueno podemos decir que está Dan Short y está el doctor Severio dando clases es también de alto nivel muy recomendable y sistémico y ericksoniano sí ha sido fue un reto para mí y estoy muy agradecido con los docentes que también se han animado a acompañarnos en esta aventura de estudiar erickson y hammer de forma integrada y de y de pues que cada quien pueda hacer sus propias experiencias personales seamos o no terapeutas podemos aprender y poner en práctica lo que estudiamos de estos dos doctores muchas gracias gracias a ti Franju y bueno pues bienvenidos algunos a este mundo otros ya lo conocen pues a profundizar y también nuestro libro la nuestro libro guía está disponible en nuestra nuestro sitio web nuestra tienda online para argentina tenemos varios distribuidores están andrea repeto matelda alejandro lisa silvia kusiak en uruguay está leonora mosca tenemos muchos amigos colaboradores no está vive en modo consciente la tienda online también en españa está plural 21 que también está distribuyendo el libro y bueno tenemos también para el resto de los países tenemos tanto nuestra tienda online como por ahí está la tienda de busca libre entonces hay muchas opciones para para que ustedes puedan acceder a esta guía y bueno obviamente pues los talleres que hacemos los talleres online ya les enviaremos más información más adelante pero bueno sigan en contacto y síganos en las redes y pues ahí seguimos y pues gracias Fanyu gracias a todos por estar aquí saludos a todos pues pásenla bien y que sigamos aprendiendo todos gracias Fanyu por esta un gusto gracias a ti fuerte abrazo abrazo que estén muy bien todos muchas gracias saludos a todos gracias chao chao adiós